La carrera artesanal demanda muchas horas de trabajo para perfeccionar detalles. Obteniendo de ese modo productos en los que resaltan la belleza y la calidad. La heredía San Ignacio viene destacándose desde hace 15 años por sus trabajos artesanales en nuestra ciudad. El forcado en frío es una de las técnicas innovadoras de esta pyme local. Bueno, es un trabajo que es muy lindo, como te dije anteriormente, lo tenés que querer porque es un trabajo que es pesado. Es un trabajo que le tenés que dedicar muchas horas desde el momento que viene el cliente, que viene con la idea. Vos tenés que saber interpretarlo, le tenés que ofrecer el tipo de material que es el que iría para ese trabajo. Por lo menos el que vos ves con tu experiencia, si es un hierro macizo, si es un hierro hueco. Depende de lo que vas a hacer. Y bueno, en base a eso ahí arrancás, por ahí viene el cliente, por ahí viene el cliente con su arquitecto. Por ahí vos le transmitís vos tu experiencia. Y bueno, así se arranca con una charla previa y se pone en marcha el trabajo que vamos a hacer. La herrería tiene una visión artesanal desde sus orígenes, digamos. Estamos muy vinculados con el arte. Nos gusta, y mucho, ¿entendés? Nos gustan las antigüedades. Bueno, como ya te dije antes, Hernán es arquitecto. El hijo de Hernán, Nacho, también es arquitecto. Entonces, conocen de arte y tratamos de plasmarla en la herrería y tratamos de dar nuestra opinión siempre con un toque artístico. Siempre. A mi criterio, este es un trabajo, en realidad es un oficio muy antiguo y que está muy vinculado con la parte artística. Todo se hace a mano, se mezclaba el calor para darle forma. Tiene mucho que ver con la naturaleza también, desde dónde sale el material. Entonces, bueno, tratamos siempre de mantener eso en cada una de las cosas que hacemos. Lo que sí, hemos incorporado muchísima tecnología en las máquinas, lo cual nos permite estar siempre en contacto con lo artesanal, pero con máquinas muy modernas. Por ejemplo, de la máquina que yo te hablaba hoy, es lo que reemplaza a la vieja fragua, que se hacía el calor, el fuego, se ablandaba el hierro y se le daba la forma que uno quería. Ahora hay una máquina nueva que hace ese trabajo en frío. Nosotros la tenemos. Y tenemos varias máquinas más que facilitan muchísimo el trabajo. Y tenemos varias máquinas más que facilitan el trabajo.